Se deshojan pétalos de su alma rosa Se ha vuelto la estrella de mi amanecer Es como una niña tierna y cariñosa Tan apasionada es también mujer Y me vuelve loco con sus fantasías Como adivinando que provoca en mí Ella es la energía que mueve la fibra Y las alegrías que viven en mí Y pinta mil sonrisas en mi cara Cuando me dicen que yo soy su sol Y me pierdo en el mar de su mirada Invitando a un beso y hacer el amor Se deshojan pétalos de su alma rosa Se ha vuelto la estrella de mi amanecer Es como una niña tierna y cariñosa Y tan apasionada Oh, 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 oh Ella es mi mujer Ella es mi mujer Ella es mi mujer Y me vuelve loco con sus fantasías Ella es mi alegría Ella es mi alegría Y tan apasionada puede ser Tan apasionada es mi mujer Tierna y cariñosa Tierna y cariñosa Y calma rosa La dueña de mi cariñosa Y tan apasionada puede ser Tan apasionada es mi mujer Ella es, ella es, ella es el amor Ella es mi mujer Tierna y cariñosa Y tan apasionada Tierna y cariñosa Tierna y cariñosa Tierna y cariñosa Tierna y cariñosa Me llena la vida y calma mis ansias Tienes la energía que mueve mi alma Me llena tu boca y luego me ama Niña ilusional Tan apasionada Niña ilusional Ella es la locura de mis alegrías Es la fiebre de mis fantasías Ella es, ella es, ella es La locura de mis alegrías Mi locura y mi ternura Ella es, ella es Te juro que ella es mi locura Yo necesito su figura Mi fantasía, ella es Ella es, ella es Ella es, ella es